En honor a su hijo Matías, Carolina Cruz se hizo un tatuaje en la pelvis. La presentadora colombiana registró el emotivo momento a través de historias de Instagram. Carolina Cruz estrena tatuaje. La presentadora acudió a donde su tatuador de confianza para inmortalizar el amor que tiene por su hijo Matías grabando la fecha del día de su nacimiento. 06042017 Día, mes y año en que nació Matías, fue el grabado que la también modelo plasmó en su piel gracias al talento de Ed Gómez. A esta importante cita, Carolina Cruz invitó a la periodista Paola Calle a quien describió como amigas de tatuaje. Carolina Cruz y Lincoln Palomé que no caben de la dicha con el pequeño Matías, su primer hijo y el que se ha robado el corazón de estos orgullosos padres y sus miles de seguidores en las redes sociales. El tatuaje que Carolina Cruz se hizo en honor a su hijo, punto la presentadora ha querido adornar su cuerpo con algo muy significativo. La presentadora ha querido grabar en su cuerpo la fecha de nacimiento de su hijo Matías, por esto ha acudido al tatuador Ed Gómez. Vea también. Cristiano Ronaldo producirá una serie sobre fútbol para Facebook Watch. Carolina quiso compartir con sus seguidores por medio de una historia de Instagram esta gran decisión. Paola Calle fue la cómplice de la presentadora, pero también resultó tatuándose algo en su cuello. Cristiano Ronaldo. José 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 .